La histórica clasificación del Real Madrid a la final de la Champions ha provocado una serie de reacciones en el mundo del fútbol. Ayer mientras se daba el partido, el Kun Agüero estaba reaccionando en directo y cuando el Madrid marcó los dos goles que obligaban a ir a los alargues, Messi le mandaba un mensaje al Kun que evidenciaba su reacción al momento que se estaba viviendo en el Bernabéu. Con un mes incrédulo seguramente viéndolo desde casa, el Madrid provocaba la remontada histórica que causó la desazón total de Guardiola, a quien sí pudimos ver su reacción en vivo y en directo. Con ese gesto de ¿qué hemos hecho mal? ¿Cómo ha sido posible? Su historia lo dice y ahí está. Cuando los datos, las estadísticas y el juego no pueden explicar lo sucedido, solo queda fijarse en los pequeños gestos. 89 minutos de control, de curiosidad, de corregir errores, algún reproche y de aciertos. Tantos que en el campo y ante la ausencia de alicientes blancos, todos se acuerdan de ti. En el 72 Guardiola da entrada a Gundogan y Zinchenko. Segundos después, ambos combinan, triangulan, tocan para Bernardo Silva y Mares adelanta al City. Es entonces cuando esos pequeños gestos empiezan a recorrer el camino de la emoción. Un camino que el Madrid domina como nadie. El partido se agita y Pep habla con Lillo para dejarle claro que no podemos entrar nosotros en el juego ese. Pero el Madrid marca porque el juego ese es territorio vikingo. Momento del todo nada del zafarrancho. Ancelotti manda arriba a Militao y en el otro banquillo. Guardiola dice, es que si al final buscan siempre meter un central arriba, tío, son 5. 5-4-1. Es que no se puede hacer eso, hostia. Habían defendido mal el gol que mandaba el partido a la prórroga. El que condenaba al City. Ese que convertía al equipo de Pep en una víctima más de la trituradora madridista. Si lo han hecho muchas veces a su historia también lo pueden hacer, ando con nosotros. Solo quedaba rendirse a la evidencia. Aplaudir a los tuyos y tratar de encontrar la respuesta correcta a ese. ¿Cómo ha sido posible todo esto?